Espero, te saludo hijo, espero que entiendas los positivos de la vida, andas en el buen camino, ten fe en los mismos pensamientos tuyos, te deseo lo mejor a ti, a tu papá, a Salvador, a Carmelito, a toda tu familia, a todos los de allá, porque yo creo que ustedes allá en este momento están bien y van a estar mejor, estamos aquí duros, pero bueno, vamos a salir adelante, yo te bendiga. ¡Gracias!